¿Sabías que ahora, por primera vez en Córdoba, podés estudiar una carrera universitaria que te va a formar para trabajar en hidrometeorología? Así es, la Facultad de Ciencias Exactas y la FAMAF se unieron para crear esta carrera única en el país que va a tener sus primeros ingresantes en el 2024 y vos podés ser uno de ellos. Pero vamos de a poco, ¿qué es la hidrometeorología? Es el estudio del ciclo del agua en su totalidad integra lo que pasa en la atmósfera y en la superficie terrestre. La lluvia, la evaporación, la infiltración, el escurrimiento. También estudia fenómenos extremos como sequías, inundaciones, granizos y hasta tornados. Si esto te interesa, quédate que te cuento más detalles de esta nueva carrera. Mirá, la carrera dura cinco años y es presencial. Las materias son cuatrimestrales y después vas a tener que elaborar un trabajo final. Durante el cursado vas a manejar información de satélites, radares, estaciones meteorológicas y de caudales y modelos computacionales. Te cuento que estudiar en la UNC es sinónimo de educación de calidad. Una vez que te egreses, te vas a poder sumar a cualquiera de las numerosas instituciones que trabajan en temas relacionados con la hidrometeorología. Ahora, tenés la oportunidad de formarte en un área y medir variables hidrometeorológicas, colaborar con una mejor gestión de la energía, el transporte, la producción agrícola y el ambiente. También puedes ayudar a prevenir o mitigar daños humanos o materiales causados por catástrofes naturales. Estos fenómenos son cada vez más frecuentes como consecuencia de la variabilidad y el cambio climático. Si te interesa la propuesta, te esperamos. Vos también podés recibirte en la licenciatura en hidrometeorología. Hidrometeorología